Estamos con el entrenador Pablo Galve y Juli Morales después de la victoria ante Maipú por penales ¿Cómo vieron el partido, Pablo? La verdad que al principio se hizo un partido muy difícil no encontramos un gol en contra, no bajo y bueno, por el paso del tiempo pudimos llegar al empate y bueno, la tanda de penales es cuestión de suerte y en este momento, bueno, vino para nosotros la ciudad de él Después en el segundo tiempo pusiste todo entró Juli, entró Martina entraron varias chicas de poderío ofensivo ¿Era la idea? Sí, sabíamos que ahora teníamos que ir buscando dentro del partido con Monocero sacamos una de las de centrales, pusimos una delantera más estuvimos jugando contra delantera y bueno, creo que a la larga se hizo justo el empate porque lo buscamos por todos los lados en todo el partido Juli, ¿y vos lo viste la mayoría, el primer tiempo completo desde afuera? ¿Cómo lo viste? Me viste un partido muy difícil el empate, lo llevamos a penales y lo debemos ganarlo gracias a Dios y bueno, felicito a la chica por todo el esfuerzo que hicieron en aguantar en el primer tiempo sin que se hiciera resultado más largo y bueno, lo pude empatar, ayudarlo con un gol y después sacarlo ¿Me puedes contar cómo fue el gol? Sí, no sé, la llevó la cola hasta el final y bueno pude recibir el centro que tiró atrás y así a que te dé el gol de sur ¿Llegó una dedicatoria al gol? A todas las chicas del A que siempre están ahí para apoyarnos y alentarnos y siempre nos sacan para adelante a todas ellas y todo el gol La primera ronda la pasó por penales ¿Cómo lo vivieron en la tanda de penales? Bueno, la verdad que es un sufrimiento terrible pero bueno, gracias a Dios lo pudimos ganar que era lo más importante el primer objetivo era ganarlo como sea en este momento, bueno, se ganó por penales y bueno, estamos muy contentos por la victoria ¿Cómo se preparan para lo que viene? No, ahora a descansar ahora ya el martes arrancar la semana con enchufado ya pensando en el rival que nos toque ahora en la tarde creo que está el rival sabremos con quién nos tocará y bueno, esperaremos ese rival y sin duda que trabajaremos para poder ganar ese partido también y llegar a la final Bueno, pasó tanto gimnasia A a la Copa de Oro ahora pasa gimnasia B a la de plata se vienen rivales difíciles en esta etapa ya son todos equipos difíciles les deseo suerte y que se preparen bien ¿Algún saludo en especial? No, nada Saludo a mi familia que siempre está apoyándome en todo momento, todos los domingos me pierdo los asados por venir acá pero bueno, estoy feliz por estar acá dirigiendo a estas jugadoras que dejan la vida cada día Muchas gracias y suerte para lo que viene Gracias Gracias Gracias